Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde os voy a enseñar cómo realizar correctamente una buena limpieza y desinfección del aviario. Sin más, ¡empezamos! Los veterinarios especialistas en aves siempre suelen recomendar de 2 a 3 limpiezas y desinfección en profundidad del aviario para prevenir y eliminar la aparición de enfermedades, parásitos como pueden ser los ácaros y los piojillos, insectos como moscas, polillas, etc. y así garantizar que los pájaros van a gozar de un perfecto estado de salud. En mi caso suele hacer de 2 a 3 limpiezas a fondo anuales, una primera limpieza justo antes de comenzar el periodo de cría, otra al finalizar la cría o al inicio de la muda y finalmente una última limpieza al terminar el periodo de muda. Para realizar una correcta limpieza y desinfección del aviario y que el trabajo que destinemos a ello sea lo más eficaz posible, hay que saber diferenciar entre limpieza y desinfección ya que son dos procesos diferentes y si no los distinguimos o no tenemos claros ambos procedimientos puede que la propia limpieza y desinfección no resulte todo lo eficaz que esperamos. Por ello, en primer lugar, para realizar una buena limpieza se aconseja barrer o limpiar el aviario, las jaulas y los accesorios con cepillos, espátulas o valletas para eliminar al máximo todas las materias orgánicas que pudiera haber, como por ejemplo plumas, restos de cáscaras de semillas, material que utilicemos para la cría, restos de pasta de cría, etc. Todo esto es aconsejable retirarlo con un paño seco con un cepillo con una espátula y posteriormente, una vez que hemos hecho una limpieza, por decirlo de alguna manera, en seco, es aconsejable realizar una limpieza húmeda con paños estropajos, fregonas y detergentes para limpiar por completo todos los restos orgánicos que pudieran haber quedado en el aviario. Y cuando ya tengamos el aviario limpio, podemos pasar a la etapa de desinfección, en la que podemos utilizar lejías de la que normalmente utilizamos en casa, o bien productos especiales para desinfectar aviarios o zonas en las que haya animales que tengan un poder bactericida, fungicida o viricida que nos permita eliminar bacterias que pudiera haber en el aviario, hongos y posibles virus, asegurándonos de que estos desinfectantes serán mucho más eficaces y actuará mucho mejor puesto que previamente en la etapa de limpieza hemos eliminado todos los restos orgánicos que había en el aviario. Sin olvidarnos de que es aconsejable limpiar tanto las paredes y el suelo del aviario como las aulas y los accesorios. En definitiva, es muy importante limpiar todas las partes del aviario para garantizar que la limpieza y la desinfección sean totalmente efectivas. Y además, debemos prestar especial atención a zonas de difícil acceso en las que se puedan alojar parásitos e insectos, como podrían ser por ejemplo las alcayetes en el caso de que tengamos colgadas las jaulas en la pared, uniones entre unas jaulas y otras, sobre todo si tenemos jaulas comunicables, en el interior de estructuras de rollo de papel o del propio carro de las jaulas, etc. En definitiva, debemos mirar y limpiar muy bien cualquier lugar en el que se puedan alojar y esconder estos pequeños parásitos para asegurarnos de que con una buena limpieza y desinfección vamos a llegar a todas las partes del aviario y vamos a conseguir prevenir y erradicar cualquier tipo de bacteria, hongo, parásito o virus que pueda provocar enfermedades en las aves de nuestro aviario. En mi caso, como habéis ido viendo a lo largo del vídeo, siempre me gusta sacar a todos los pájaros del aviario para poder realizar las tareas de limpieza y desinfección correctamente intentando que los pájaros no se estresen demasiado o no se puedan ver perjudicados. Pero si por algún motivo no podéis trasladar todos los pájaros de un lugar a otro, podéis realizar el procedimiento por partes como he hecho yo en años anteriores. Es decir, primero limpiaba y desinfectaba bien una zona del aviario para posteriormente pasar los pájaros a la zona limpia y realizar el mismo proceso en la otra zona del aviario. Dale like al vídeo y compártelo con tus compañeros para que también reciban esta información. Si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas gratis para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! oria ¡Gracias!